Te quiero ir mejor Hola chicos y chicas, bienvenidos en día más al canal del canario de gallego Bienvenidos en día más a Stranded Deep Y en el día de hoy, vale, ya sabéis que en el capítulo anterior habíamos hecho pues todo esto, ¿no? De crafteos y estas cositas, ¿vale? Entonces en el día de hoy nos vamos a ir a la isla, a ver si localizamos, aquella de allí La que está más lejos, ¿no? Aquella pequeñita, vamos a ir a echar un vistazo Y nos vamos a ir ya de ya A ver, no me lo dejan mover, no sé por qué motivo, porque tiene el ancla Entonces vamos a ir hacia allá, ¿vale? A ver, sí, nos subimos Y vamos para allá Vamos a ir hacia aquella isla Tenemos aquella que está más lejos, pero eso iremos en otro capítulo, hay que acordarse De aquella que está más lejos hay que ir Y vamos a ir a esta pequeñita que tenemos aquí detrás Imagino que está sin visitar Me ha pasado una cosilla Y es que se me ha olvidado guardar la partida, ¿vale? Cuando he ido a grabar esto... El juego y se me ha crasheado Y he tenido que volver a hacer todas las... Todos los crafteos que habíamos hecho, me he quedado en el punto anterior Y he tenido que volver a recolectar los materiales Lo he hecho fuera de cámara y lo he dejado tal cual como estábamos, ¿no? Lo he hecho un pelín más rápido porque ya sabía los materiales de haber grabado el episodio Nos hacía falta Lo he hecho más rápido y mejor que mejor porque es temprano Creo que es la una ahora mismo Entonces vamos a llegar a la isla Y tenemos que hacernos la casetilla de guardado Para saber la dirección en la que está nuestra base Y tengo que intentar, cada vez que hagamos una caseta o algo, guardar muy a menudo Porque me pasó eso por no haber guardado partida Quise grabar el episodio del tirón El siguiente episodio Y se me crasheó y me pasó esta putada Pero bueno, no hay cosa que no se pueda solucionar No ha pasado nada Lo sabéis porque os lo he dicho Si no, yo creo que no os hubieseis enterado Pero me gusta ser leal y decir las cosas como son No pasa nada Todo el mundo comete errores Y ya está Pues bueno, se acerca Tormentaca Y nos vamos a acercar a esta isla a ver qué nos trae Se ven bastantes barcos, ahí hay uno, dos, tres, un cuarto por ahí Pinta bien, parece que puede haber bastantes cositas por aquí He dejado el martillo en base para... Aquí no vamos a construir nada Con el martillo pues me lo he dejado en base para librar un espacio de inventario Y vamos a ver qué tenemos por esta islita Cuidado con la piedra Y tenemos otro barco aquí sumergido también ¿Veis las burbujitas? Toña Bueno No pasa nada Nos bajamos nadando y arrastramos el barco Vente, campeón, salte de aquí Vamos a llevar el barco bien a la orilla La balsa, neumáticos La balsa, bollas Vale, pues vamos a ir dejando el barquete por aquí Tira el ancla Y ya que estamos pues... ¿Cuál es de las burbujitas? Aquel antes de que se nos pierda Mirad qué tormentaca se ha levantado ahora Era este ya de aquí A ver si tenemos algo por aquí Pero sí, una caja ¡Yi! Pues las cajas las vamos a ir depositando ya en el barquete ¿No? Vamos a ir depositándolas ya aquí en el barco Ostras, tenemos que hacer la caseta antes de que se nos haga de noche ¿Cierto? Ya que estamos pues vamos a mirar que hay por aquí Una lucecita Bueno Vamos a hacernos la caseta antes de nada Yo creo Nos va a pedir una cuerda Tres palos creo que eran Una cuerda Voy a recoger fibra de esta por aquí Tenemos que tirar una palmera Nos pide hojas de palmera Tenemos que hacer la cuerda Y ahí estaría Y nuestra base Es aquella, ¿no? Sí, nuestra casa es en aquella dirección Pues vamos a colocar esto así Ahí Y guardamos partida Del tirón ¿Vale? Que no me pase lo que me pasó Y ya está, ya estaría Pues a ver si ahora podemos hacernos una fogata Que nos pide Cuatro palitos Llevamos uno encima Este dos Trabamos esto pues ya sacamos más también De noche pues haré Duermo del tirón Me alimento No sé si aprovechar para pescar Y cosas así Vale, tenemos que hacernos Es... No, eso no A ver, hombre Esto por aquí Y el encendedor El tirón Lo dejamos por aquí tirado Y vamos a beber Estamos bastante bien Pero ya Bebemos y nos mantenemos bastante Tenemos por ahí cangrejos también Para comer Esto lo dejamos aquí al lado de la casetilla Y en la caja tenemos una linterna Esta por ponerla ahí Menudo tormental Vamos a ir al barco grande este que tenemos aquí ya ¿No? Mientras se vea Aprovechamos el día para lootear Todo lo que podamos A ver que nos encontramos por aquí Hay una cajita aquí en el techo Y aquí ¡Uf! Una linterna, mira Nos viene cojonu ¡Otra! Pues vale Vamos a ver la caja esta Que tiene dentro Una chapa Tenemos comida ahí Aquí perfecto Y vamos a guardar Ir guardando este tipo de materiales por ahí Y la caja ya sabéis La vamos a dejar aquí ya Está llena Así a ver si la hemos colocado encima de la otra Así Aquí tenemos eso Y aquí ¿Eh? ¿Qué teníamos aquí? ¿Más comida? Sí Mira, esto ya lo quitamos de aquí Lo metemos aquí Y así nos libramos este hueco para meter Esto Aquí está la linterna Mira Para alumbrar nosotros Aquí ¿Dónde es? Vamos a ir mirando la isla Los barcos ahora no se van a ver Porque se está haciendo de noche Vamos a ir inspeccionando la isla ¿No? Si encontramos Mira, pues chapas Pablones Para progresar con nuestro barco E ir haciéndoles el suelo Al barquito nuestro Echar una visual por aquí Vale Hay un coleguilla De ganas de fiesta Vamos a ver si lo matamos No ve nada A la linterna sí, pero Le damos la vuelta y pillo la espalda Condenado Mórete, loco Me ha quitado mucha vida La vida la recuperamos Si estamos bien alimentados De beber y de comer Nos vamos recuperando la salud Poquito a poco, creo Ahora mismo no sé si estamos Si saludables, ¿veis? Estamos recuperando la salud Poco a poco O sea, que en ese aspecto No sé que nos meta un sangrado O algo raro que haya por ahí en el juego No debería de haber mayor problema Pues voy a encender el fuego Y dormir ya ¿Vale? A ver si se me hace de día Pues vale Queda poquito para que se haga de día En breve se haga de día Voy a aprovechar para Para guardar aquí La chapa y Y la madera que hemos encontrado Me da rabia esto Que automáticamente se equipen cosas en la mano Sin tú equiparlas, tío Me da mucha rabia Y vale Hemos investigado ese árbol O ese árbol Digo, ese barco Y ese de allí Mira, ahí hay otro hundido Vamos a hacerle un vistazo Si somos capaces de ver algo Usar la linterna bajo el agua Pues sí Gente, pues mira Va a venir de lujo La verdad Una caja Perfecto Otra caja ahí dentro Más perfecto todavía Y aquí dentro también Tiene pinta de haber cosas Vamos a coger oxígeno Aire Y para abajo del tirón ¿Otra caja? Dios, pero qué barco, ¿no? Más quieto tú Ya tiene pinta de nada más Allí no hay nada Pues salimos de aquí No sé la parte de atrás del barco Si habrá agujero para Ya sabéis Por si hay Bueno, mira la parte de atrás No tiene pinta No Está roto Y podemos encontrar bidones Y cositas ahí Pues tres cajas más Al barco del tirón Ahora mientras hace de día Estamos bastante bien de bebida Si necesitamos beber Un par de cocos Y andando Qué guay la linterna Tengo acostumbrado A llevarla encima Tiene genial para lootear Vale, vamos a ir dejando Estas cajitas por aquí Las voy a centrar un poco Para que el barco se nos hunda Y por ahí Esta, pues aquí delante Así Aquí tenemos Mira, más madera Que podemos meter En el de aquí atrás Aquí tenemos esto Esta pieza Había alguna por aquí Me parece Mira, esta y esta Vamos a quitar estas piezas Esa va para ahí Esa para ahí Aquí tenemos cuerda Vamos a guardar más cositas ¿Qué llevo encima? Ah, el motor este No No hay donde dejarlo Esto no tenemos ¿No? En esta se va a quedar Mismamente Vamos a guardar aquí La fibra esta Ya también Fibramos otro hueco Perfecto Pues bastante bien Vamos bastante bien Vamos a Por mi lado Ese Ese Vamos a seguir en esta dirección ¿De dónde íbamos? A ver qué encontramos Por aquí La fibra esta La vamos a ir recogiendo Tiene que ir atento Al suelo Esa que pisemos La mierda Esa que pisamos una vez Y no Tengamos que hacernos Algún antibiótico O algo Hay que tener cuidado Que fijarse en todo Ya os digo Hay una especie de Perizos por el agua También que te pinchan Bastantes cositas Por ahí Mira Eso Eso Ese pez Creo que también te pincha Vamos a investigar Este barco Aquí abajo A ver si hay algo Mira Una caja Por aquí La de bengalas Un montón de cosas Vale Vamos a coger aire aquí Sí A ver si suelto esta caja Y a ver qué tiene dentro Mira la pistola de bengalas Recogemos la caja otra vez Y así podemos coger Esto Y ahora que hay algo más aquí Tiene pinta, ¿no? La parte de arriba Del barco Dar una visual No puedo subir por aquí Eh Eh No No pasa nada Salimos para afuera Hola Mira nuestra amiga Corre, 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 corre Vale En el barco Tiene pinta De la parte de arriba De que no hay nada No No Pues vale Este barco está mirado también Pues vamos a volver otra vez Para descargar cositas Que podemos acumular cosas En nuestro barco Es así, gente Hay que hacer así Vale Entonces voy al barco Descargo cositas Y seguimos Desde este barco Toteando Pues vale Ya he guardado Todo Y la lancha Se está sumergiendo Un poco Creo que es porque Le está tirando el El ancla De todas maneras Tiene pinta El ancla Le está haciendo fuerza Vale Hemos venido De ese barco De ahí Y tenemos Por aquí nada más Este de aquí Allí Y allí Estos tres Que nos quedan Aquí hay una caja Al principio O sea que genial Tenemos espacio suficiente Para llevarnos más cosas Así que vamos a mirar Ya los tres barcos Del tirón A ver si Nos coge todo Hemos de fijarnos También si hay Si hay arcilla Por ahí Voy a mirar Aquí abajo A ver si Encontramos algo No hay nada Nos vamos Y creo que tiene Otra entrada Este barco Aquí Está Aquí Que no hay nada Tablón aquí Y nada de cajas ¿No? Nada Fuera Siguiente Es este Mirad la parte de abajo Ya del tirí ¡Oh! Los barriles Me los llevo Los barriles Me los llevo La caja La brújula No Pieza de motor Sí Uff Muchas cositas aquí Tenemos que volver Como tenemos que volver A por el bidón Mira el bidón Ya me voy a llevar uno Para llevarnos la base Y hacernos más crafteos Que te requiere un bidón De estos A ver si lo podemos Esto dejar en el barco Nuestro barquete No veo un pimiento Waze No veo nada Tirando así El barquito está allí Dios mío ¿No? Venga, venga Te arrastro Ya está A ver si lo podemos subir Al barquito Y no Se hunde Fala que sí Cuidado que tiramos con todo Dios mío ¿Qué escándalo estamos haciendo aquí? ¿No? Chis en la mar Liada, tío Nada, lío Se va todo a la mierda Vale, a ver Calma La podemos liar Muy rápidamente Con el tema de las cajas Y perder todo el loot No sé, a ver Está más por aquí La parte delantera Ahí Ahí otra Uf Miedo me da esto Vale, vamos a localizar Voy a A guardar el loot ¿Vale? Pues vale Nos queda Por recoger cositas allí en el barco Voy a soltar esto Porque le está haciendo una tensión Alucinante Lo voy a soltar así más aquí Vale, pues ¿Qué hora tenemos? Ah, nos da tiempo a volver a nuestra casa Yo creo Entonces Vamos a mirar este barco Que nos faltaron cositas por recoger Ostras, el bidón Mira, tenemos también Neumáticos Estuvo aquí Que no sé esto Si me lo puedo llevar En el barco No sé si le pesará mucho Vamos a volver aquí Que nos dejamos cosas Dentro de los armarios Este sobre todo La bengala Me da igual Y ya estaría Igual me llevo los bidones Y los Los neumáticos Que le den Creo que más difícil De encontrar El bidón El neumático Se lo podemos acoplar Al barco Y ir ampliándolo más Pero yo qué sé Que me hago un mega barco Ahí Un pedazo trailer Ahí Acuático Que lo flipas Mira, ahí tenemos burbujitas También Así ya es el que hemos mirado Al principio Vale, quiero ver Si puedo subir El bidón En el barco Y no se va toda la mierda Para un vistazo Vamos a dejar ahí Arrimadito al barco Así Y nos subimos ahora nosotros Y desde aquí Si me lo permite Ahí está Vamos a hacer lo mismo Con este Tú verás Las tú verás No lo sé yo Donde llegaremos Así Pero lo intentaremos ¿Por qué no? Ahí Nos vamos a ir así Ya a base Creo que bastante Bastante Bien Tenemos que ir hacia allí Entonces vamos a Quitar esto Mover nuestro barquete Llevarlo a un sitio Donde no Moleste nada Ahí A ver si llegamos A ver si llegamos Llevamos un montón De luz Gente Jo Para allá Los bidones No los podemos llevar Entonces ¿Cómo coño? Espérate No me voy a poder llevar Los bidones Esto Gira Gira Para allá El bidón Lo voy a tener que montar Voy a tener que montar En el barco Y luego Al llegar allí Romperlo O algo No sé Cuidadín Cuidadín La podemos liar Parda Es raro Que no me pueda llevar Uff ¿Cómo va esto De descompensado Macho? Espérate Que perdemos Todo el loot Iba a ser Las risas Balancea un poco El barco Igual A ver si ahí Se estabiliza Un pelín más ¿Qué hacemos Gente Con los bidones Tío Por lo menos Uno Tío Va a dejarme Construir Cogemos el otro Que está allí Nos construimos No trajimos El martillo Encima ¿Sabes? ¿Por qué tiene que poder ir El bidón Tío Si no Pues se quedan aquí Me hemos traído El martillo A ver Cómo lo hacemos Uy No 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 Te van a dar Le van a dar Creo que no va a haber Manera posible Esa es demasiado Es un barril vacío Y aquí En el suelo Claro que no la lía Nos tira todo Miedo me da Ahí gente Si se queda atrás Se queda atrás ¿Vale? No me la juego más Vámonos de aquí Este parece que sí Que ya aguanta A ver Si tenemos suerte Nos vamos El barco Ni se mueve ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El barco Ni se quiere mover Problemón ¿Eh? Estamos bien Bueno Llevamos cajas Espérate Ya está Ya está Ahí sí va Estamos limitados A cierta cantidad De cajas Tío Hay que tener ¡Eh! El barril Madre mía Qué locura Peña Al final Vamos a salir Vamos a perder Las cajas Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ahí se queda El bidón Ya romperé La parte de atrás Del barco Y sacamos El bidón De aquí Sube 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 No va a morir De aquí Peña Mierda 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 Blancla Corre Vámonos Dios mío Regresamos a nuestra casa Venga Vámonos de aquí Qué locura Tú Regresamos A base A ver si no le ha liado El tiburón Este que me ha metido Un bocado Ahora No pasa nada Nos vemos En la isla ¿Has visto eso gente? Una ballena Ahí loco Mira, mira, mira Hay una ballena Tú En mi isla Tú A ver si no me tira el barco Cuidado Pues vale gente Hemos llegado a la isla He aparcado por aquí Están las cajitas ahí Vamos a ir dejando Este episodio Por aquí Vale Ya Ya Colocaré yo Lo que es todo el loot En su sitio Y a ver El próximo día Pues seguiremos explorando Más islas A ver si nos podemos hacer La destilería Para poder hacernos gasolina Y hacer el motor Para la balsa Y a ver Con el material que hemos conseguido Si le podemos seguir haciendo Más suelos a la balsa Vale Entonces dicho esto Ya sabéis Si os está molando la serie Suscribiros si no lo estáis Para más contenido De Stranded Deep Dejar vuestro licazo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Awww ¡Suscríbete!